El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, ustedes saben que los años en un ejercicio le dan a las personas un rango de veteranía. Aunque es muy joven, bueno es joven, no es tan joven, es joven, pero es un veterano de la industria. Él y yo debemos ser más o menos contemporáneos en la industria. Pero entonces él conjuga algo que no todo el mundo conjuga. Una taza de rechazo, ¿cómo así? Chiquita, bajita, no es cero, porque yo creo que la cero no existe, pero es muy bajita. Y es un tipo que con los años ha ido madurando y su contenido así lo dice, sus realizaciones de la vida. Y qué bueno conversar en este momento con René Castillo. Gracias Robert, gracias chica, qué bien me siento, qué chulo está esto. René, pero tú no te pones viejo, mijo. Tú tampoco, tú estás hermosa, estás hermosa. Pero ya me siento caer en los cabellos y ya no me queda de otro. Ay, yo me enamoré de René cuando él estaba en Aquí se habla español. Uy, yo sigo ahí. Sí, ahí, no. O sea que tú puedes seguir enamorada todavía. No, pero que para mí, para mí y el programa estaban fuera del aire. Ay, 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 ay. Porque hace mucho que no veo televisión, pero cuando estaba en su top, no, porque para nadie es un secreto que tuvo un top muy bueno el programa. Y yo viví asfixiada de tipo, que a mí me encantan los hombres así con el caco pelado. ¿Es verdad? Me encanta. A caco pelado. A caco pelado. Para que sepa, tu pelero. Sí, qué es lo que está pasando en los medios, que veo como mucha gente en divorcio y soltero. No, espérate René. ¿Melisa te dejó? No, pero eso hace muchísimo. No, pero de eso así hace mucho. Pero yo no sabía, es por lo mismo, René no es controversial. Para nada. En torno a la vida y a la profesión de René, mira lo que tú dijiste, de rechazo casi cero, y es un tipo que se ha manejado bien. Mira, yo ni siquiera sabía que te había dejado de melisa. Hace tiempo. Hace tiempo. De eso hace mucho. De eso hace mucho. Después de eso ha llovido bastante. De eso hace como siete años. Como siete años. Pero ¿dónde tú estabas, carobrito? ¿Dónde estabas? Y que así es. Yo no sabía. Se hace muchísimo. Lo que pasa es que eso no se comentó nunca, y en algunos programas que me preguntaban, como que lo manejábamos con mucha discreción, justo por eso, porque no me interesa como hacer escándalos. Y si yo no sueno con algo de trabajo ni nada, porque vos suena con un... Tú te cuidas mucho. Pero ¿tuviste alguna noviecita durante esos siete años, aunque no lo hayas hecho público? Se ha picado, claro que sí. No, va a guardar luto todavía, se va a poner como tú, Yulay, que tiene siete años, que no desarepa, él va a durar siete años. Bueno, mira, lo de René es lo siguiente. René, te di y te fuiste. Él no permite ni siquiera que la tipa deje una prenda en su casa. De ropa. ¿Y cómo tú sabes eso, Amelia? Y no permite, no permite ni siquiera que llamada ni nada de eso. No, 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 no. Eso no, esto no es un noviazgo, esto es una noche, un ratico y va, va, ¿y sí o no? Amelia me conoce, eso es así. Tiene toda la razón. Pero bueno, ¿qué condiciones tienes tú en la vida para tú decirle a una mujer? Dice, no, eso te di y te fuiste. Tú no me puedes escribir, tú no me puedes llamar, tú no puedes esto. René, pero mira, tú corroborar eso que dice Amelia, eso no está feo. ¿Por qué? No, no, no. Dice que te di y te fuiste. No, eso lo dijo ella, sí. Si usted debería corregirle eso y decirle, no, espérate, así no. Es que no me puede decir que no, si yo sé lo que estoy diciendo y él lo puede decir con otras palabras más bonitas, pero al final de cuentas es lo mismo que tú dices. Significa lo mismo. Lo mismo, el te di y te fuiste. Ah, tú no vas a entrar. O sea, por ejemplo, el te di y te fuiste, en otras palabras podría ser, después te llamo. Más tarde te aviso. O sea, tú no repites con la misma chica. Puede ser. Si te gusta. Puede ser, pero muy poco. Oye, puede ser. Pero muy poco. Pero que, Yulay, tú decías que quién soy yo o que yo les pongo. Yo no le pongo condición a nadie. Eso está feo. Yo me puedo pasar un mes tranquilo solo en mi casa, sin estrés. Pero René. Porque tampoco es que ella tenga que esperar. No, no te lo puedo. Oye, no, tranquilo, relajado. René, pero entonces esa inestabilidad, porque es inestabilidad que durante siete años de tu vida, después de tu ruptura con tu esposa, tú nada más estés con la chica como que de pasada par de día, una noche y chao. Comprando carne por libra. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está frustrado después de Melisa? No, para nada. De hecho, yo me siento mucho más estable, teniendo el control de mi propia vida, de mi economía, de mi tiempo, de mis gustos, de las cosas a las que le dedico tiempo, que estar quizás con una pareja. Mucha gente está en pareja, está ennoviado, está casado y está muy inestable porque está desesperado leyendo los DM, porque está poniéndole los cuernos, o porque no se siente a gusto ya por la familia, o por los hijos. O sea, hay muchas cosas que llevan a la gente a sentirse inestable, aún teniendo un compromiso, entre comillas, con una gente. Pero entonces no ha llegado una mujer que te haya hecho a ti pensar de otra vez, tener una relación seria, de meterte entre casas, de casarte, ¿no ha llegado? No, es que yo no le doy tiempo a eso. ¿Qué debe tener esa mujer para conquistar ese caco pelado tuyo? No, es cuando yo baje la guardia. Es que yo tengo la guardia como alta todavía. Cuando yo baje la guardia, fácilmente que la primera que llegue... Guau, pero esa guardia tuya, ni en la guerra del 68. De hecho, de hecho, de hecho, él no le gusta que lo llamen. Él dice que es un hombre muy ocupado, que está enfocado en su proyecto, en su trabajo, y no se puede concentrar con una mujer, con una llamadera, que dónde tú estás, que no te siento, que sí, oye, ¿le molesta que le pregunten si comió sí o no? No, yo estoy mala, porque yo estoy sintiendo que Amelia es la asistente de él. No, yo creo que Amelia la entrevistó. Tú la entrevistaste por el otro lado. Ah, ya, pues. Amelia me conoce, Amelia me conoce. No, pero te conoce muy bien. Es que somos amigos. Pero explícale a la gente, porque ahorita la gente va a entender lo que no es. ¿Cómo tú crees que pueda entender? No creo. No, 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 porque honestamente lo que Sandra dijo, yo le iba a decir, estaba desesperado por decirlo, porque primero, veo una química fuera del aire entre René y Amelia. Y que ella me conoce y que ella me conoce. Amelia es muy de su mundo. René es de su mundo. Y qué maldito mundo fueron estos que se juntaron. Sí, no, es que a mí me choca. Ay, por los puertos se atran. Con la seguridad. Y me hace ruido que él dice, ella me conoce, ella me conoce, ella me conoce, ella me conoce. Porque nos conocemos. Nos conocemos y nos conocemos. No, y cuando Amelia dice un tremendismo, René dice que es así. O sea, mira, nosotros le estamos preguntando a René, ella es la que está respondiendo. Sí. Yo estoy loca. René, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 39. 39 años. Uno cuarenta ahora en enero. Joven. Es una edad exacta para uno estabilizarse. Está bien. Bien, perfecto. Un cuarenta, para tú estarte como tranquilo y ya. ¿Por qué tú llamas estabilizarse? Bueno. Porque es para caro estabilizarse tener una pareja y casarse. No, no, en varios aspectos de la vida. Por ejemplo, tú te enfocaste con el click inmobiliario. Correcto. O sea, eso ha sido un concepto muy innovador, te ha funcionado muy bien. Le ha ido muy bien. Lo has canalizado por ahí, porque Yulay decía, de lo de Aquí se habla español ahorita, la televisión abierta como tal, la televisión abierta como tal, ya no es prioridad hoy en día. Sí, es cierto. No solo ese programa. Y René sigue ahí en el programa haciendo su trabajo. Sin embargo, quizás viste después de la curva y dijiste, me voy a enfocar en otras cosas paralelas. Y mira cómo te ha ido con tu proyecto individual. Sí, súper bien. Yo incluso me había salido ya en mi cabeza de los medios como en el 2017. ¿Qué? Sí, yo hacía radio, Omelette 40, lo producía y lo conducía. Y dije, vamos a quitar esta vaina. Y comencé a trabajar Grimensura, porque yo soy Grimensor. Ah, tú eres Grimensor de eso. Y comencé a trabajar con mi viejo, iba al campo y demás. Y cuando estaba en el campo, haciendo el trabajo de obrero, de técnico, y decía, pero, ¿qué carajo yo busco aquí? Discúlpame, el Grimensor es el técnico que mide la tierra. Correcto. Básicamente, efectivamente. O sea, si yo compro un terreno, yo te llamo aquí. Para el metraje. Exactamente. Y yo te lo mido. Tú me lo mides. El deslíde. Te lo geolocalizo. ¿Me lo qué? Te lo geolocalizo. Geolocalizo. Con tus puntos GPS, donde van. Te puedo hacer una división. ¿Lo divides? Me lo dividiría. Sí, lo entierras también. Venga acá, René, lo entierras. Te marco los niveles. ¿Cómo te consiguió? Mira que hay, en esa misma línea, hay pocos agrimensores en República Dominicana, porque aquí la gente le coge con estudiar a todo el mundo, educación, medicina, ingeniería, arquitectura. Derecho, derecho. Y se pica bien. Y se pica bien en la agrimensura. Hay mucha gente que, señores, ustedes pueden optar por una carrera como agrimensura, que deja su dinerito. ¿Y cuánto deja eso? ¿Cómo cuánto deja? Dime, dime, dime un montón. No, que va a depender. Porque hay médicos que están... Porque tú ibas a medir y todo eso, ¿verdad? Va a depender qué tipo de medición sea. Por ejemplo, si un deslinde, fácilmente 100 mil, 100 mil pesos, dependiendo del metrano. Solamente para medir. No, no. Un deslinde. Lo que explica el proceso. Lo que explica. Porque un deslinde conlleva a medir. Él va a tener por obligación que enterrarlo. No, lo ve. Porque hay algún borne, un borne, una varilla. Exacto, para medir y esas cosas. O sea, que es un proceso. O sea, él va a medir y va a enterrar el mismo día. Hay que dejar un testigo físico. Y la varilla, tú entierras bien tus varillas. Sí, sí, sí. No, pero tiene que sujetarse. Es de tú que le entierra la varilla. Uno le da su par de cosas. Es de tú que la hace. Mira, a veces que hay un ayudante, pero hay puntos que uno tiene que poner. Si René me mide a mí, tiene que enterrarme la varilla. Sí. Es una tierra que compré para el Cibao. ¿Por qué tú no me dejas terminarlo? Juli, pero tú sabes que nosotros usamos unos clavitos que son chiquitos. Sí. Usamos unos que son cacochatos. No, nunca clavo chiquitos. Usamos el tipo de borne, que es como cuadrado así. ¿Cuál es ese? El borne. El borne. También le dicen mojón. O sea, que es un cemento así. Ajá. Y también usamos una estaca. Que son como más largas y como puntas finas. ¿Cuál es más grueso? No, no. ¿Cuál que te gusta a ti enterrar? Todo va a depender. Porque si la arena está como suelta, es bueno la estaca. Para que hunda rápido. Ahora, yo conociendo a Juli, de todas esas opciones, ¿cuál es el más grueso? El borne. Ese es el de ella. El mojón, ¿verdad? Hay que entrar en el mojón. Dios. Di borne. Tú estás como medio gago. ¿Qué es lo que te está pasando? No, le vas a entrar el borne. Él no, el borde. Ah, pero fue el que le puso el nombre. No fui yo. Bueno, el borde sería interesante. El borne. El borne. El borne. El borne. Ay, el borne. Mira, pero por ahí yo escuché. Hay una muchacha muy bonita que trabaja allá en Aquisea Español. No recuerdo el nombre. Disculpen la ignorancia. Una narquita bonita, alta. Ahí está Irina, que es altísima, que mide 6'3. Está Catalina Mexi. Amiga de Amelia. Que es la venezolana, que tiene el pelo negro largo. Esa. ¿Qué pasó con esa? Ahí yo escuché como que tú ahí como que medite. No, no, no. Esa muchacha es casada, ¿no? Se te han tirado muchas mujeres de los medios. Y las mujeres se tiran. Oigan. Las mujeres que están buenas no se tiran a nadie. Oigan, ahora. Las mujeres que están buenas no se tiran. Pero. Si es fecha se tiran. Es que por ti no te ponen un corazoncito. Pero perdón, perdón, perdón. Te dicen me gusta tu flow. ¿Qué hubo con Katherine? No, no pasó nada. Es casada. Es una mujer que no está casada, pero vive con su pareja. Y tiene un novio de hace como ocho años. Y con Irina tampoco hubo nada. No, tampoco. Es que eso es casado. Y también tiene su marido, su novio, qué sé yo. Pero mira, eso es casado, señores. Tenemos que dejar las ridiculés en República Dominicana. Dice que fulano y perenceja tienen diez años viviendo juntos. Pero ellos no están casados. Ellos viven juntos. Señores, aquí todo el que se muda juntos es su esposo. Ahora, you like. Yo di una palabrita que usa Amelia. ¿Cuál? Entre casa. Dice que no, que vivimos entre casa. O sea, yo siempre he pensado que tú vives en una casa al lado y yo en otra. Y vivimos los dos en el medio, entre casas. Lo que pasa es que a mí se me hace difícil decir como mi esposo, porque no tenemos papel filmado. Eso no tiene que ver. Y como marido, que se usa como áspero. Tú dices entonces. Mi chico. Nos vivimos entre casas. Entre casas vivimos. Ese es su marido. Ese es su marido, su esposo. ¿Qué te puede decir? Mi novio es lo que duermen juntos un día. Un día de la semana, del mes, un fin de semana. Pican, pican. Entonces ahí no hubo nada. Como Sandra. No, ahí no hubo nada. Lo que pasa es que bailamos mucho. Hacemos mucho reel. Eso. Y uno se mete en personajes. Uno se abraza. Y el chile mameo y la cosa. Con sabrosura, tú sabes. Y la gente cree lo que no es hasta que aumentan. Y que ahí se está majando en el ajo. Y yo incluso me encontré con su esposo otro día. Y le digo yo, mira, están hablando en las redes. Ponte que está muerto la risa. Tú sabes que aquí, en este país, hemos tenido la creencia de que las mejores y los mejores comunicadores son los de los años 80. Los 70 y los 80. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y dice que las comunicadoras son las mejores de las de los 80. Tampoco es verdad. Y lo digo categóricamente. Sucede que para esos años, ¿con qué se competía? Solo con lo de aquí. ¿Con qué más tú competías? Ahora tú compites con el mundo. René y Leondi. Hicieron un trabajo, en aquí se habla español, de caracterizaciones, de doblaje de personaje. Que esos grandes comunicadores que le antecedieron a ellos, los de los 80, y piensen en los grandes nombres. Nada que envidiarles a esos dos muchachos. Lo que pasa es que ahora, recuerden que ahora, nos exigen el doble. A los que estamos ahora nos exigen el doble. Y ahora tú tienes que ser súper serio. O sea, la gente era un bandido, un súper bandido. No había cómo grabarlo. Y tenían talento, pero yo apuesto a lo de ahora, y a las mujeres de ahora. Y René y Leondi, vayan aquí, se habla español de hace 6, 7, 8 años. Esos tipos, cada domingo tenían un reto de esos tipos, caracterizar a unos personajes. Yo apuesto a las generaciones de ahora, yo. Tú puedes apostar, pero no a usted se te puede ir el juicio tampoco. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? El juicio no se te puede desacotejar, lo más. ¿Qué pasó? Mi amor, porque es verdad que ellos han hecho un muy buen trabajo, y creo que a nivel comunicacional, en el ámbito masculino, ellos han avanzado más. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, y no podemos negarle a la población, aunque yo soy de esta generación. ¿Qué? Que la mayoría de esta generación es una preocupación por la que esté más bonita, y por la que hable más disparate, y la que más conecta en red. Ah, es otra cosa. Entonces, cuando tú me vienes a decir a mí que la generación de ahora es mejor que la de antes, te digo, eso es un tollo, porque esas son mujeres que hay que reconocer que se preocupaban por manejar diversos temas, que se preocupaban por llevar una... ¿Cuál era esa mujer? Ahora cualquiera comunica. Porque ahora tú me vas a decir a mí, no, porque ustedes son mejor que una Soy la Luna. Jamás. Que una Yagna. Que una... No, hombre, no, Robert, hay que ser coherente. No podemos venir a dar porquería. Me voy a tener que buscar un lío con esto. No somos mejores que ella. Me voy a tener que buscar un lío con esto. Mencionaste dos nombres, hay muy grandes los nombres. Sí. Son buenas. Excelentes. Claro, te lo digo desde la óptica mía. Son buenas. Milagro, Germán, excelente. Pero puedo hablar. Sí, dale. Por ejemplo, si tú me pones a Fran Reyes a debutar hoy, o tú me pones a Eddie Herrera que debute hoy, yo te apuesto a ti, todo lo que tengas, que se guayan. Es que hoy el mundo es más demandante. Estamos compitiendo con el mundo. Antes tú tenías un canal y un programa y eso era lo que había que ver y eso era lo más grande del mundo. Son buenos. No han sido los mejores esas generaciones. Seguimos con René. El tema es que ahora el público es menos exigente. El público es menos exigente, Robert, ahora. ¿Y por qué se pegan toda la porquería de Dembow que hacen aquí? Porque es que hay algunos que están grabando buenos temas. Yo no vamos a debaratar, si tú quieres. Yo no cojo esa. Pero el público es menos exigente. Hoy en día es menos exigente. Lo que pasa es que cada generación tiene lo que se merece. O sea, en aquel momento la gente hizo lo que había que hacer para notarse. Porque si ya yo me pongo ahí, ya yo me estoy viendo, yo no tengo por qué sobresaltarme. Claro. Ahora, si yo estoy yendo a un programa los sábados y hago dos horas de show y todavía la gente no comenta de mí en la calle. Si hago cinco posts en las redes sociales y la gente no comenta en la calle. Si voy a un programa de radio todos los días en la semana y la gente no comenta de eso nada en la calle. Yo tengo que buscar la manera de seguir haciendo más cosas para hacerme más vistoso y ganar más dinero que al final lo que estamos buscando. Pero si esa gente como aparece en un show porque es lo único que hay que ver ese. Picar, ven, hacían lo suyo y ya. No necesito más de ahí. Ahora quizás en ese tiempo no había que hacer tanta cosa como ahora. Ahora hay que estar pendiente de las redes. Nada más hacer un reel y editar esa vaina, eso te tomo una tarde. Entonces hay que estar atento a eso. Atento a los bochinches. Que si el chime, pero hay que ser potable. Que si. Es una locura. Tú no te ves haciendo farándola. O sea, un programa de radio de farándola. Metiéndole. No. Ay, no. Es que eso no me da ningún peso a mí. No hay cuarto. Y además me desgasta mucho porque es que yo no estoy pendiente a nada. A mí lo viernes, producción de aquí se habla de baño, él me manda lo que ha pasado en la semana de chime y de baño. Exacto. Por si alguien pregunta algo. En vivo el programa. Sí, es en vivo. Entonces me mandan lo viernes como un litín. Usted debería de hacer esa vaina grabada porque total. Yo no sé, habla con ellos. No te caes mal, ¿eh? No te caes mal. No te caes mal porque yo tengo que estar el sábado ahí. O sea, si el viernes me voy de rumba, tengo que estar sobrio al otro día igual. Entonces es un lío. Pero igual, como son dos horas, ya yo a las dos de la tarde estoy libre el sábado. Que antes era a las cuatro de la tarde. Ah, que no son los domingos ya. No, no. Ahora los sábados. Ahora los sábados. Entonces estoy mucho más cómodo porque ya a las dos de la tarde me voy. ¿Entiendes? O sea, que todavía se va con el bústol ready. Sí, exactamente. Para arrancar por ahí. Y ahí arranco, por ejemplo. Y soltero, sí. Mira, René, tú has innovado. Y digo innovado porque creo que ese contenido no lo está haciendo más nadie aquí en República Dominicana. O por lo menos el tuyo es el que ha trascendido. Pues lo vi el otro día. O sea, estás yendo a mansiones, a las casas de los famosos a hacer una entrevista. Vi creo que una de Johnny Ventura. Duro la de Andy. La casa del caballo mayor que en paz descanse. Me encantó ese contenido. Es de Chimbala. La de Chimbala también fue bueno. Eso no lo he visto. Cuéntame un poquito de esto. De eso lo es la idea. Y mira si te estás dejando mucho dinerillo. Yo, ¿qué te digo? Yo lo hice para probar. Lo hice buscando que eso me llevara público a mi negocio de vender inmuebles. Y era una manera diferente de dar a conocer una marca. Para competir en un mercado que está sumamente saturado de asesores inmobiliarios y de inmobiliarias como tal. Entonces. Hay mucho. Hay muchísima. Tú tienes una pibra parrible que hay un vendedor de inmuebles. Entonces, ¿qué te digo? Lo hice también buscando la manera de una excusa para migrar a la plataforma digital. Pasé contenido en YouTube porque yo no quería repetir. Me estaba cansado. Y tenía años buscando qué hacer. Y digo, no voy a hacer un podcast. No voy a hacer la misma tontería. Y busqué eso. Y digo, bueno, vamos a coger aunque sea 50, 100 mil views. Porque quizá por el famoso o lo que sea. Y se me salió de las manos. Se me salió de las manos hasta un punto que ha sido demasiado notorio para la misma gente que crea contenido. O sea, yo saco cuatro videos y cojo tres millones de views. Y qué es eso? Entonces, sí, fue un fenómeno. Es muy complicado conseguir las entrevistas. O sea, porque yo tengo que esperar que si Amelia es. Ah, no, que tengo que poner una puerta. Amelia pone la puerta en seis meses. Amelia, sí, puse la puerta, pero ahora me está filtrando la casa. Entonces, hay que esperar cinco meses más. Es complicado. Entonces, yo no soy muy de darle. Tienes que insistir mucho a los famosos. Yo te presto un dinero y yo no te voy a cobrar, Manu. René, entonces tú lo combinas, como te decía Caro, tú lo combinas el contenido con también vender inmuebles. Sí, efectivamente. Pero el dinero, ¿de dónde sale más dinero? ¿De YouTube o de la venta de los inmuebles? No, la venta de los inmuebles. Claro. Ahí que están los cuartos. Claro, porque tú vende un apartamento que hay un estándar de la industria que es un 5%. Ponte que es 100 mil dólares, que es un apartamento de nada. Y son 5 mil dólares que tienes ahí. Ven acá. Hace eso en YouTube. En tus entrevistas, como que tú le dices a los entrevistados que le pongan el precio del inmueble. ¿En cuánto más o menos tú tienes todo valorado? Exacto. Ahí fue que Joel López dijo que él tiene como una casita muy chula. De hecho, ahora tiene dos más al lado de esa y la está vendiendo las tres. Ok, bendiciones para Joel y para su esposa. Y de verdad, larga vida. Porque yo que deseo tener algo en el campo. Yo estoy como por Ocoa. Tienen algo muy bonito. El racho arriba. Sí, pero yo ahí vi como que Joel le puso un item y que él... ¿Cuánto fue que Joel pidió? Que dijo que él la daba. Creo que eran 270 mil dólares o 350. No me acuerdo bien ahora. Entonces la gente es muy cruel. Y en los comentarios... Lo acabaron. No. Porque parece como que él tiene una escalera como tanto rudimentaria. En espiral. Porque es una casita de campo. ¿Y qué la gente quiere? ¿Un asesor? No, no. ¿Qué dijeron? Joel, cuando tú vayas a pedir ese precio, cámbale... Cámbale escalera, ¿no? Cámbale escalera, de verdad. Robert, que Dios te perdone. Lo que la gente no ve es que yo dije, Joel, larga vida, bendiciones en serio. No, lo que va a salir es corte tú burlándote. Pero la gente decía que la casa de Johnny no costaba 100 millones de pesos. Y puede costar 200. Si el dueño le va a ganar de venderlo en 300, lo vende en 300. Es que el precio le ponen uno de esos pasos. Ahora, de que parece que una persona se lo dé, es diferente. ¿Me va a permitir que uno de afuera le ponga precio a lo tuyo? No, pero sí. Porque una cosa es lo que tú pidas. Y otra cosa es lo que diga la plusvalía. Estoy equivocado, agrimensor. El mercado que pone su vaca. Entonces, es el mercado. Si una cosa... Dice, ¿qué te la causa de Sandra? ¿Qué cuesta tanto? Sandra, usted la va a freír, se la va a comer ahora con arenjes. Sí, pero si tú la necesitas vender para hoy, yo te digo, mira, pide dos vende. Te la vamos a quitar de la mano. Pero si tú no andas esperando ese dinero para nada. Si tú no estás esperando. Y yo mismo hago otro tipo de trabajo como vendedor. Cuando tú me dices... Con menos prisa. Tú me dices, no, yo no tengo prisa. Digo, pues no, yo no voy a vender eso. Es vale. Porque yo ando buscando vender hoy, hoy es que yo tengo que comer. ¿Qué cuesta un solar lleno de chivo? ¿No es serio? Señor, yo no lo voy a hacer. Sí, pero te voy a decir una cosa. Hay que ver dónde los chivos son chivos. A nivel internacional, siempre vemos que las propiedades, cuando son de una persona famosa, eso les sube el nivel, claro. Aquí no. Porque no es lo mismo tú comprar una finca llena de chivo que tú compras una finca llena de chivo de Yulay. Los chivos de Yulay son famosos, mi amor. Ya lo sabes. Aquí donde sea, son los chivos más caros de este país. ¿Y ya tiene otro valor? Claro, mis chivos tienen otro valor. ¿Tú sabes que a propósito me hablaron? El chivo que se llama como yo. El chivo que se llama Sandra, ese chivo cuesta mucho dinero. Hay una chiva que se llama Amelia. Y una chiva que se llama Amelia. Es la más famosa. Que a propósito, ahí me habló mi amigo Ramón, el peluquero, de un lugar que hay por Yaguate, que es como un sitio que tú vas, que hay como muchas piscinas, pero que ellos crían chivos ahí mismo. Y ahí mismo tú le dices, mátame ese chivo que está ahí. Ay, no. Y entonces, también como que tiene una tina de peces. Y tú como que, entonces yo dije, lo de los peces yo como que lo entiendo. Pero el chivo yo no lo puedo. Pero tu chivito tan tierno ahí. Yo no hago. Saludos para mi hermano Ramón, que me lo mostró. Y muy bonito el lugar. Y yo dije, coño, pero yo no tengo... Si yo lo veo vivo, yo no me lo como. Si yo lo veo vivo, yo no me lo como. Sea un pollo, sea un chivo, lo que sea. A mí una vez me mandaron y yo lo elegí para que lo mataran. Ay, yo no puedo. Amelia, despiadame, escúchame. A ti estaban los chivitos vivos ahí. Te dijeron... Sí, estaban vivos. ¿Cuál tú quieres de eso? Ajá, y yo elegí cuál para que lo mataran. ¿Y lo mataron ahí? Sí. ¿Y te lo comiste? No, que yo no pude ver cuando lo mataron. Ay, yo no llegué hasta ahí. Pero yo... Mi hermana Arely está creando unos pollos en el patio de mi mamá. Unos pollitos ahí, que hay unos pollos ahora que son de que pollas ponedoras, que crecen así. Pues esos pollitos están muy bonitos. Son como tres. Y estábamos en mi casa el otro día conversando ahí. Mi hermano Joseito. Digo yo, señores, yo no tengo valor para comerme esos pollos. Y en esa tercera me dice, Joseito, mañana vengo a comerme uno. No hay problema, gente así despiadada. Ay, no, yo el animal que yo veo vivo, yo no me lo como. Igual que tú soy yo. Tiene, hablando de comer, ¿cuántas mujeres del medio tú te has comido? Vamos a ponerle sazón a esto. Mira, yo soy de poco comer, yo como así, cositas. Tiene, usted fue un matador de este conectado. Conmigo, ¿no? Y yo tú aquí. Lo que pasa es que me incomodo. Ahí viene ella. Porque vienen, dicen que no, que los hombres no tienen memoria. Por ahí es que te dan. El caballero no tiene memoria, ¿verdad? Sí, porque ya es que son mujeres casadas, recatadas, tranquilos. A ver si Amelia lo sabe, la que te conviste. Pero yo no te voy a mencionar que eres hombrosía. No, pero Amelia lo va a decir. No, no, yo no lo voy a decir porque no se ha metido conmigo. Amelia lo sabe y ahora Amelia lo sabe. Claro que yo sé. Tú sabes. Ay, Dios mío. Míralo ahí. Guay, ay, ay, ay. Guay, ay, ay, ay. Guay, ay, ay, ay. ¿Cómo quedó él? Yo espero que eso no tiene tanto retorno, ¿verdad? Oye. Esto recoge todo. Ay. Mira, pues. Y nos editamos. Esta me ha cuidado, entonces. No, pero es que eso está bien. Que no me ha tirado para adelante. Porque si tú te comiste tu mulo de pollo, tu carnita de fresco, tu copote, tu churrasco. No, nunca copote. No, 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 pero mira, está muy bien que tú no lo digas. Porque a lo mejor esa mujer está en una relación, ya eso es pasado, eso no se habló, ya eso pasó. No, y los otros días yo le pasé el celular a alguien en una entrevista y lo comencé a revisar y me escribieron de una vez y que yo espero que no haya visto lo que yo te escribí. Ya déjame yo controlarme, no puedo estar hablando disparate. ¿Tenés esa vida buena esa? ¿Cuál? ¿Tú estás? ¿Para qué estás viviendo? Lo mejor que hay, mi hermano. ¿De comer callao? Porque él come callao. Lo mejor que hay, mi hermano. ¿Tú tienes hijo, un hijo dosis? Tengo un hijo, tiene 10 años, ya, 11 ahora cumple en diciembre. ¿Cuál es la diferencia de comer callao y no comer callao? ¿Por qué tú no sabes? ¡Ay! Mira, ahí... Mira, Robert, arreglar eso. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que pasa? Cuidado. ¿Comer callao o comer con bulla? ¿Cuál es la diferencia? Yo me lo disfruto comer callao. Yo me disfruto porque me he llegado a un sitio y que hayan tres mujeres y que ninguno sepa nada. Y se la come la tres a cuya. Y que llegue un pan y me diga, oye, ¿qué sabes? Y tú te la estás comiendo. Pero mira, eso es simple. Eso es... Imagínate que tú te comes un rabo encendío en un restaurante. Oye, porque hay restaurante que lo hacen rico. ¿Y en un restaurante hacen rabo? Rabo encendío. Oye, tú te lo comes en... Con picante. Sí, en un restaurante, en un lugar público. Está rico y tú te lo comes. Pero imagínate que tú te comes ese mismo rabo en tu casa agachado, tú solo. Te faja comete ese rabo. Robert, eso no tiene comparación. No es que yo lo he dividido. Mira la otra. Mira la otra, hablando de comer callao. Mira cómo se lo disfruta. Chupa el hueso. Sin ver hueso. La gente se come un rabo. Sí, claro. Pero eso es lo más rico. Con muro de guandule y tostones y aguacate. Con tostones. A mí me gusta con tostones la salsita y aguacate. Tiene una textura extraña. No, no, no. Y el rabo de ahí abajo no te lo comes tú tampoco. Pero tú entendiste lo que yo te dije. No es lo mismo comerte un rabo en público que comerte un rabo en privado. No se come, no te come tú ese rabo. Robert, y las texturas son parecidas. Pero responde, no te lo comes tú ese. Ese tú se te lo comes, ¿verdad? Es que es como babosín. Hasta Sazón le pone el ranchero. René. Es verdad. Robert le encanta el rabo. Porque es que es muy cartilaginoso. ¿Qué fue lo que pasó aquí de repente? De vaca. Que yo no como rabo. Ah, tú no comes rabo. De vaca no come, pero... ¡Gracias, René! Si pestañas te explotan. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.